No, pues, inicialmente voy a vivir un tiempo ahí con el Enrique. ¿Qué le pasa, Coral? ¿Cómo así que vivir con el enemigo? Ese sapo nos echó al tarro. ¿Cómo le va, señor Coral? Doña Pastora, ¿cómo me le ha ido ese milagro? ¿Y usted qué cree? ¿Que Pastor Gaitán está solo en la vida? No, señor. Él me tiene a mí para evitar que cretinos como usted lo lleven por la calle del dolor. ¡Usted se calla y me oye! Sí, señora. Primero le endulzan el oído, después le sacan todo lo que tiene y luego lo botan a la caneca como si fuera una basura cualquiera. No, miren, yo le juro que yo no... ¡Usted sí! Y el pelmazo ese también. No, no ponga cara de imbécil ni me abra los ojos porque me acuerdo de usted perfectamente bien. Y se salva, ¿sabe por qué? Porque vine a arreglar cuentas con este imbécil que es el que me tiene sufriendo a mi muchacho. Mire, déjeme explicarle. Yo entiendo todo perfectamente, señor Coral. A mí no necesita explicarme nada. Y si estoy aquí es porque la empresa tiene que tomar cartas en el asunto oficialmente. ¿Qué? Sí, señor. Voy a hablar con quien toque. Pero usted no va a seguir haciendo sufrir a mi muchacho ni partiéndole el corazón, ¿me entendió? ¿Doña Pastora? ¿Doña Pastora? ¿Doña Pastora? ¿Doña Pastora? ¿Y ese milagro? Qué gusto tenerla por aquí. No puedo decir lo mismo porque el asunto que me trae es muy desagradable. ¿Dónde consigo el señor Freidel? ¿Es de la oficina? Sí, señora. Lo que pasa es que él en este momento está en una reunión muy importante. Más importante es lo que yo tengo que decirle. Con permiso. No, 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 señora. Es que usted no puede seguir a su oficina sin ser anunciada. ¿Apostamos, China? No, doña. Pues, ahora, un momento. Señor Freidel, con usted vine a hablar. Doctor, qué pena, pero yo le dije a la señora que ya no podía hacer... Señorita, no se preocupe. Las explicaciones las puedo dar por mí misma. Ya. Señor, me da mucha pena haber entrado a su oficina de esta manera, pero es que lo que tengo que tratar con usted es un asunto de suma importancia. Lo que pasa, doña... Pastora, pastora de Gaitán. Soy la mamá de Pastor Gaitán. Ajá, a mucho gusto, doña Pastora. En este momento estoy tratando un asunto muy delicado y... Ya sé, ya sé, ya sé, ya me di cuenta, pero yo creo que la señorita no va a tener ningún inconveniente en cederme su turno a mí, ¿verdad? No, 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 no hay ningún problema. Ve, ve, muchas gracias. Bueno, usted irá. Pues, si estoy aquí es porque alguien tiene que hacer algo para defender a mi hijo de ese miserable que quiere aprovecharse de él. ¿A quién se refiere? Al sujeto ese, al... al tal Pedro Coral, o como se llame esa cosa. Mi mamá, ¿quién, Freirel? Sí, allá se le fue a meter a la oficina de César Luis. ¿A la oficina de don César? Pero, pero mi mamá, ¿qué hacía allá? Pues, adivine. Ay, no, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que mi mamá iba a hacer algo así. Sí, le la patada. Sí, así fue. Así fue en el colegio, así fue en la universidad, así fue en mi primer trabajo. Es la historia de mi vida. Pues, aquí vino a decirle a don César Luis que Pedro estaba abusando de usted y que ella por nada el mundo se lo iba a permitir. No, esto no puede ser cierto. Esto es una pesadilla. Mamá se volvió loca. Ay, hombre, ya, déjela en la metadera y camine más bien antes de que su mamá termine pidiendo la cabeza de Pedro y ¿quién sabe qué? Pero, Lidia, ¿yo qué voy a hacer si yo no sé controlar a mi mamá? Mi mamá es incontrolable. Ay, pues, no sé. Sacarla de aquí, invéntese algo, cualquier cosa, pero camine ya, pastor. Pero mi mamá, ¿por qué me tiene que hacer esto a mí siempre? Ya, pastor, cálmese. Ay, ¿por qué? ¿Ya? ¿Ya está más tranquila? No, y no voy a estar más tranquila hasta que no sepa que ese miserable recibió su merecido. Por Dios, por Dios, señor Freidel. Mi hijo ha dedicado los mejores años de su vida a esta empresa. Ha vivido únicamente para trabajar. Entonces, lo menos que podemos exigir es un poco de aprecio y consideración, ¿sí o no? Sí, 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 le aseguro que se lo tenemos, todos, todos. Entonces, exijo que despidan a ese aprovechado de aquí. Pero ya. Es que... Señor Freidel, no, no es tan difícil, ¿no es cierto? Mire, gente que quiera trabajar es lo que sobra, pero empleados como Pastorcito, como mi hijo, hay muy pocos. Sí, sí, es muy cierto, señor. Lo que pasa es que... Qué pena, irrumpir de este modo. Don César Ruiz. Hola, mami, ¿qué haces por aquí? ¿Usted qué cree? Si querías venir, ¿por qué no me avisaste? Porque usted es tan bobo que se hubiera inventado cualquier excusa para que yo no viniera a poner las cosas en orden. Mamá. Yo lo sé a usted, incapaz de defender sus derechos. Por eso tuve que venir yo y tomar cartas en este asunto, porque si no, ¿qué? ¡Para nada! Esa señora está loca. ¿Usted se imagina el zaperoco que debe estar armando allá arriba? Va a tocar rezarlo. Sacúdase esa sal, hombre, que la mala suerte se pega. Yo no me aguanto más, René. Yo voy para la oficina a ver qué es lo que está pasando. Ey, 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 ey. Venga, venga, compadre. ¿Qué va a hacer? No empeore las cosas. ¿Empeorarlas? Es que a mí no me puede pasar nada peor en esta verraca vida. Hombre, que se quede. Deje que las cosas se enfríen. ¿Se imagina esa cucha insultándola ante toda la gente de la oficina? No, pues, que lo que vaya a pasar pase de una vez. Venga, venga, Pedro, venga, hermano. Haga lo que quiera, entonces. Ayudándole a este manito. Lidia. ¿Usted sabe dónde está la mamita de un pastor? Sí, está en la oficina don César Luis. Y adivine, hablando sobre qué. Mejor dicho, sobre quién. ¿Sobre quién o qué? Ay, Pedro, no se haga loco. Que usted sabe que allá adentro lo están despellejando. ¿Pero por qué? ¿Esa señora qué tiene contra mí? Ay, mi hijito, pues todo. Lo que ella más quiere en la vida es a su hijo. Y lo tiene que cuidar de miserables como usted. Pero si yo no le he hecho nada a un pastor. Usted sí es mucho cínico, ¿no? A ver, ¿por qué, por qué? ¿Usted cómo cree que se sintió pastor después de verlo de mucho programa con el Rene A? Por Dios, Lidiecita, las cosas no son como usted las está pintando. Ay, no, mi hijito. A otro con ese cuantico. Usted se le olvida que yo lo vi con estos ojos, acuérdese. Pues sí, pero lo que usted vio no es lo que usted cree que vio. Mejor dicho, yo voy a entrar a su oficina y voy a arreglar este problema ya. Un momentico, Pedro. Usted no va a entrar ahí. ¿Cómo que no? Allá adentro me están despellejando. Están acabando con mi reputación. Yo tengo derecho a limpiar mi honor. Ay, mi hijito, pues eso sí le va a quedar muy, pero muy difícil porque resulta que ya toda la gente sabe la clase de hombre que es usted. Incluida su jefe, la doctora Paula, que también está allá adentro. ¿La doctora Paula está adentro con doña Pastora? Sí, con doña Pastora. ¿Y oyendo todo lo que esa vieja loca andaba diciendo de mí? No, 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 no. Eso sí era mucha vida infeliz la mía. Ahora resultaba que encima de todo lo que había perdido en ese maldito día iba a perder también el poquito de terreno que había ganado con mi Paulita, con mi doctora Paulita. Ay, Virgen Santísima, ¿qué estaría pensando ella de mí? De solo pensarlo me entraba un escalofrío. ¿Y entonces te vas juiciosita para la casa? Me voy, pero no juiciosita. Y ahí estaban todos los que habían estado en primera fila en la función de mi deshonra pública. ¿Y ahora yo con qué cara miraba a mi reinita? No lo entiendo. Mamá, ¿te vas a llevar, René? ¿Te vas a llevar? Ay, ahí estás infeliz. Aprovechado. Sin vergüenza. Mire eso, gran aprovechado abusador. Usted no va. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá Gracias por ver el video.